¿Lo has hecho por atrás? Sí, güey, no más. ¿Cómo te fue? Me fue hace poco. Sí, güey, no. Pues se intentó, se intentó, sí se logró, pero... ¿Te fue bien, güey? ¿Te dolió? ¿Qué pasó, güey? Oye, pensé que me iba a sentir peor. Pero no, todo bien. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy H. Barbosa y hoy estoy con... Carla Barrera. Carlita Barrera, ¿cuántos años tienes, Carla? Tengo 28 años. 28 años, pero parece... De 20. De 20. De 20. ¿Sí? A 20 no estaba chida. A 20 no estaba chida. No. Actualmente... ¿Tienes novio? ¿Estás soltera? ¿Tienes novio? Sí. Vamos a poner, vamos a hacer como si no tuvieras novio, ¿va? Ok. Como si no tuvieras novio. Va. Vamos a, no sé, unos 5 años atrás, cuando no tenías novio. No es que no. Ajá, ¿no tienes novio? Bueno, del 1 al 10, ¿qué tan cachondo te consideras, güey? Un 8. ¿Un 8? 8. Yo pensé que un 11. Bueno, un 8. 8, 8, 8. Bueno, un 8. Y de, no sé, ya tienes 28 años, güey. Creo que ya has hecho y deshecho de todo. ¿Hay alguna fantasía que no hayas hecho aún? Pues, yo creo que hacerlo así como en una terracita. Así, así, así. ¿Al público? O sea, no que no te vean, a lo mejor no, pero sí. Yo creo que no ha habido alguien fletado. Siempre que lo he dicho es que no, nada más. O sea, como que se... O sea, algo así, por ejemplo. Así que estamos en la terraza y aquí mero. Sí. O sea, ¿no? ¿Te han dicho que no? Ajá, sí. ¿Y algo...? No lo he dicho de noche, o sea, ni siquiera es de día. O sea, de noche, de noche. ¿Y fantasías que ya has cumplido ya? A ver, ¿cuál? No sé, güey, es que sabes que a mí no es como que hay un trío, no. A mí me gusta como que los lugares, ¿sabes? Ah, las zonas o algún elevador, algún... No sé de quién, de que hay, no. Sí, ajá, es de la lencería y quién que le gusta disfrazarse. No, a mí me gusta como que, ay, viene tu mamá y está en la cocina y yo en la sala, así, así. Ah, sí, lo rápido, lo que... Ah, ya, ya. Esa sensación. Esa es lo que me gusta y creo que sí, creo que una vez lo hice así que mi mamá ahí a un lado y la otra. Ah, con mar. Bueno, de hecho, muy seguido, muy seguido. Bueno, hablando de tríos, ¿has hecho un trío ya? No. ¿No? No, y si lo haría, yo creo que tendría que ser una, con dos morritos. Ah, o sea, dos mujeres, o sea, lésbico. Sí, con vato, no, 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 no creo que pueda. ¿Te gustan las mujeres? Yo creo que no, no andaría de novia, pero por enfermilla, sí, anduviera ahí. Bueno, sí menos se ve suqueado, pero nunca ha pasado otra cosa. Sí, 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 sí me ha tocado ver. No, 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 no. A ver, otra pregunta, ¿a qué edad perdiste tu virginidad, güey? Güey, ya estaba grande. ¿Ya? Ya, ya iba a cumplir 18 años. Ay, no estaba tan grande, yo pensé que... Güey, no mames, yo tengo amigas de que a los 14, güey, no mames, ni me bajaba. Bueno, sí, cierto, sí se me ha tocado que a los 15, etc. Sí, yo tenía que jugar con muñecas, yo creo, o algo así. Y por ejemplo, de tu estándar, de vatos, ¿cómo te gustan los vatos, güey? No. A ver, no, sí, ¿cómo te gustan, güey? Ay, güey, que parezcan cholos así, que me van a rubas. ¿Ah, sí? Sí, güey, sí, sí. A ver, ¿cómo es un cholo, güey? O sea, la verdad, yo creo que no he tenido novio, creo, o sea, no me he puesto a pensar, pero estoy casi segura que el 90% de mis novios está más del 50% de su cuerpo rayado. Ah, o sea, tatuados, usan tatuados, que se vean malandros. Ajá, o sea, empiezan a tatuar andando conmigo, te lo juro. Ajá, bueno, ¿entonces te gustan los tatuajes? Sí, me gustan y me gusta cómo se les ve al vato. Pero no a todos se les ve bien, de que de color o así, ¿sabes? O sea, hay unos que digo, ay, no, tú te ves bien chile, güey. Y a ellos se les ve bien, sacas ese. Por ejemplo, ¿y el delicioso? ¿Hace cuánto lo hiciste? Ayer. Ayer, hace tres horas. Ayer, hace como diez horas. Ah. Como a las tres de la mañana, ya van a ser las seis ahorita. ¿Seis de la mañana? ¿En dónde? Pues les voy a contar. Ayer, en el piso de casa de mi suegra. Ah, hola, viado, güey. Te digo, eso me... Bueno, este, nos va a escuchar, está ahí, vamos. Así. Sí, 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 está chido. Ah, ¿lo hiciste? O sea, cumpliste lo que te gusta hacer. Es lo que me gusta, sí. Aquí mero, güey, tu jefa está ya durmiendo, roncando. Sí. Aquí mero, sobre. De que se va para el baño, no hay pedo, no pasa nada. Y para que sea un buen delicioso, ¿qué le recomiendas a la gente? Porque hay vatos que sí están muy fritos y no saben y creen que nada más es meterla y sacarla y ya. O sea, ¿qué piensas que es esencial cuando vas a hacer ese pedo? O sea, hacer el delicioso. Güey, yo creo que muchos vatos creen que porque... O sea, digo, acabé de mencionar, que no es como que... O sea, sí gusta duro, ¿sabes? Ajá. Pero tienes que ver en qué momento hay que hacer eso. Yo siento que tiene que haber un pre, ¿no? O sea, un pre para ir calentando, bla, bla, bla. O sea, cuando llegan a ese punto de que pura ensartada tienes que antes haber hecho algo chido porque si no es como que... No, es esa ensartada y te duele, güey. Ni está chido y te vas a venir tú porque te vas a venir tú y yo... O sea, no, no se puede. Y para que un hombre te haga venir, güey, ¿qué ocupa? O que necesita, güey. Ay, ¿sabes qué me gusta mucho? Hablar. Hablar. O sea, hablar. No, no, eso es como que, ay, ¿qué hiciste hoy? No, verdad, o sea, no, durante el sexo, hablar. Hablar. Ahí está, así, a huevo, todo adentro, así. ¿Te está gustando así, así, así? O, o... ¿Qué gima nos va a...? Es que hay vatas que sí saben gemir. Ajá, y otro que parece, que parece un becerro. Ay, güey, cállate los cinco, o sea... Ah, bueno. Pero, ¿sabes qué? También me he dado cuenta que me gusta grabarme. Ah, grabarte. O sea, sí, tengo de que una lamparita. Literal, güey, ya compré una lamparita. ¿Cien pesos? Treinta, güey. Ah, treinta, güey. Treinta y está con madre y ya la pongo ahí. Y ya empieza el momento. Ah, o sea, pero la dejas fija. Y luego después la sacas y ya pues... No, pongo mi ser, güey. Aquí, aquí traigo todo el material. Y luego si un día te roban ese celular, güey. Y te lo hackean. No, güey, que nos levantan el rey. No me cagarías. Yo creo que si ya, si te queman, pues ya te pones a vender porno, ¿no? O sea, güey, pues, o sea, con los últimos videos, yo creo. Digo, porque en este teléfono no tengo nada. Este, tengo que ir a todo, güey, entonces... Que si alguien los roba y los sube o los expone, pues... Y actualmente... Ni de culera ni nada, y pues... Estaba chido el palo. Está bien. Y actualmente tienes... ¿Vendes contenido? En Telegram solamente. ¿No tienes OnlyFans? No. Only no. ¿Vas para allá? No sé, güey. Mejor Telegram. Es más rápido. Para mí se me hace más práctico. No sé, sí. Creo que soy medio torpe aparte y no tengo tanto tiempo de meterle así, como que... Subo... Hoy, por ejemplo, ahorita que tomé fotos, ahorita las subo en la noche y ya mañana... Resulta y resalta que cada que me baño y me doy el espejo, digo, ay, voy a subir fotos. Ah, me voy bien buena. Sí, güey, sí. Me he dado cuenta que cada que... Como que voy a salir, ya me estoy maquillándolo. Ay, bueno, a ver, se ve el poli en el culo. Ay, mero. Ya nada más pones un tripié y... Güey, tengo ahí en la ventana de mi cuarto donde entré a los diez mamalona. Ay, con madre. Ahí pongo el teléfono o está ahí el espejo igual. Por ahí, temporizador, perdón. O pongo un video y empiezo a dar clac, clac, clac y ya. Me grabo, pues. Y luego ya lo voy pasando y... Screenshot, screenshot y ya. A ver, otra pregunta más dañada. ¿Lo has hecho por atrás? Sí, güey. ¿Cómo te fue? Se fue hace poco. Sí, güey, no. Pues se intentó, se intentó. Sí, sí, sí se logró, pero... ¿Te fue bien, güey? ¿Te dolió? ¿Qué pasó, güey? Oye, pensé que me iba a sentir peor. Ajá. Pero no, todo bien. Al día siguiente dije, ¿quién te pegó? ¿Sí te pudiste sentar o no? Sí, güey. Sí pude. Sí, porque como que fue pausadito. Fue como... ¿Lo recomiendas o no? Sí. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, güey. Sí. O sea, pues es que lo que te digo según tu calentura, ¿sabes? O sea, si ya estás como que en el momento y le das la idea y el vato se prende, es como que, güey, te va a ir con madre. O sea, porque también hay que mencionar, o sea, güey, es sexo anal, pero no quiere decir que no estés tocando, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tienes que tocar todo el cuerpo, está chido. O sea, sí, güey. Es que hay, bueno, hay mujeres que no les gusta, güey, que no, o sea, les da asco y o sea, no lo recomiendan. O les duele un chingo, güey. Pero... Duele, güey, pero después, ¿sabes? En el momento. En el momento no hay pedo. Me vale madre, entonces. Y pues si es para cumplir el vato, el gusto también, o sea, no hay que ser egoísta, eso no se queja mucho. O sea, ¿a ti te lo pidieron? O... No, yo fui la de la idea. Ah, ¿te fuiste la de la idea? Sí, pero ya lo veía que tenía ganas de decir. O sea, ah, bueno, ya... Sí, 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 como que... Me dije, a ver, es lo que quiero, ahora yo... Sí, a huevo, dije, ahorita. Ahorita es cuando quedando medio adormecida, medio peda, date. Está chido. Ay, mero. Sí, está chido. Estoy contándolo. Pero no hubo. No hubo, no hubo nada de, o sea, de un secundario, güey, ni nada, güey, porque... No, todo estuvo bien, todo estuvo bien. Sí, es que había cenado marisco, todo, todo, todo estuvo muy ligero, no pasó nada. Pero sí hay que también cuidarte, según tengo entendido, yo alguna vez vi un tutorial, este, literal, güey, nunca vi el tutorial de una bella para hacer sexo anal. Ah, creo que sí, güey, pero... No, previo a eso, tipo, come fruta, ve al baño, toma agua y pues procura, o sea, no comer, te lo juro. O sea, veanlo, busquenlo, yo creo que todavía está. Sí, yo creo que está en YouTube, todavía está. Sí, porque... Sí, literal, sí lo vi. Eso, muchos años, pero sí lo vi. Bueno, por último, ¿qué le dirías a un vato, güey? Que se quiera, o sea, que quiere conquistarte, digamos así. Quisiera conquistarte, ¿qué tendría que hacer, güey? Porque hay gente bien tonta, güey, que llega y es bien hostigosa, güey, o no sé, piensa que con eso van a... Güey, yo creo que es, ¿qué tendría que no hacer? ¿Cómo no? ¿Qué no tendría que hacer, güey? Te voy a decir algo, o sea, su presencia ya... Güey, si usas mocatines, no me vas a gustar. ¿Cuál es, güey? Ah, ya, 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 sin calcetines y no vas a quedar. Sí, sacas, no me vas a gustar. O sea, date... ¿Y pantalón apretado y acá? Sí, güey, no, 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 o sea, digo, tampoco... ¿Y fumando Tokio? No, güey, no, o sea, y cada quien, ¿verdad? Se puede decir como quiera, pero pues no me veo, güey, o sea, si yo de repente ando bien tumbada, no me traigo un vato con... Sacas, o sea, no like. ¿Tiene que ver a tu estilo, ya, sí? ¿Otra cosa? Tiene que ver como que, güey, nos veríamos bien. Una, porque eso sí es muy importante. Y dos, güey, a mí me caga quien de que, güey, es que estás bien hermosa, es que... ¿Como que estén muy idiotizados contigo, así como...? Sí, güey, pues así te vas a idiotizar por cualquier morra, sacas. O sea, eso, y me gustan casi que no hablen. O sea, que estén en su pedo y... Tímidos, tímidos, o sea, cuando ves a un vato y que dices, ah, güey, es medio tímido, medio como que le sacas las palabras así rascándole, eso es sexy. ¿Pero te gusta dominar? Sí. O sea, por eso te gustan así. Sí, yo creo que sí, en todo el tiempo, así como, eh, 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 aquí no. O sea, ¿tú eres la que mandas en la relación o no? Sí. ¡Ay, qué herra! Y que diganlo, claro, no, todos, o sea, los que me han visto yo creo que se dan cuenta que sí, sí es así. Va. Bueno, ya nos tenemos que despedir, ya se va Carlita, eh, voy a subir una foto en mi Instagram para que vayan a seguirme en mi Instagram, ahí lo voy a etiquetar, por quien la quiera ver en su Instagram porque tiene unas fotos pasadas de lanza, y ahí les voy a dejar... Claro que voy a decir que mis fotos están chidas. Ahí les voy a dejar también su Telegram porque también para que vayan a ver su contenido acá, explícito. Nos vemos, hasta la próxima, bye. Bye.